¡Suscríbete al canal! Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, lunes 15, 15 de mayo, año 2023. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Don Edmundo, Ledesma y Guerra. Don Freddy, ¿todo bien? Y mejorando. ¡Qué bien, qué bien! ¡Coyoluche y teña! No la dejaron disfrutar su fin de semana completo. Mire, ¿te vio un chubaco que cayó esta mañana? Sí, sí. Hay un calorazo como quiera. Ah, no, no. El calor está terrible. Esperemos que llueva mucho, Don Freddy. Porque ayer me enviaron unas imágenes, creo que en medio de la presa de Monción. Eso está vacío totalmente. No, todas están muy por debajo de su cuota de embalse. Y hay que pedirle a la naturaleza que sea pródiga como lo ha sido siempre con nosotros. Y no mande siquiera tres días de lluvia. Que se llenen esos embalses. Yo espero que arranquen fácil. Y se moje la tierra. Tienen que arranquen fácil. Bueno, ahora en la madrugada hubo una buena lluvia. No, esta mañana llovió bastante, pero en una zona de la capital. Pero tiene que llover más. Necesitamos que venga una tormenta tropical, Don Freddy. Sí, sí, sí. Que moje bien. Sí, sí, que moje bien. Mire, justamente hoy, día 15 de mayo, se celebra ya por tradición el Día del Agricultor. Desde 1946, cuando se emitió un decreto, se está celebrando cada 15 de mayo, el Día dedicado al hombre que trabaja la tierra para ponerla a producir. No he visto ninguna actividad oficial en esa dirección, pero casi siempre, tanto el Ministerio de Agricultura como el Banco Agrícola, el Instituto Agrario Dominicano, le hacen alguna bullita al hombre del campo. En la agenda del presidente tampoco vi nada relacionado con la fecha. El presidente estuvo a media mañana en Santiago dándole el pésame al alcalde de Santiago, Abel Martínez, que murió su madre, Doña Melida Durán. Y después de Santiago el presidente volaba, debe estar volando a esta hora, hacia las romanas para participar en la inauguración de un nuevo hotel. Pero yo estoy seguro que Lindbergh Cruz, el Ministro de Agricultura, que es un hombre del campo y que es productor agrícola, no se habrá olvidado del Día del Agricultor y le haga una bullita a esa gente, que se la merece. Bueno, qué bueno. Mire, don Freddy, primero lamentar el fallecimiento de la madre de Abel Martínez, sus condolencias a él, a su familia, que descanse en paz el alma de su madre. Y ciertamente a través de las redes sociales se han visto todas las manifestaciones de solidaridad. Ya como usted dijo, el presidente Luis Abinader fue por allá. Tengo entendido que también los otros líderes políticos como Leonel Fernández se va a pasar por allá también, o ya pasó posiblemente, a darle la condolencia. El del agricultor, yo diría que el Ministerio de Agricultura tiene un gran reto, un gran reto con la agricultura porque la verdad es que yo no estoy conforme con lo que ha pasado con el sector agropecuario de la República Dominicana porque ha habido una merma en la producción nacional. Y también ha habido, la República Dominicana en los últimos tres años ha estado sufriendo con el incremento de la canasta familiar. A propósito del debate que hubo entre el terrible Edi Alcántara y Abinader Cortiño, en el que, por supuesto, Edi Alcántara lo hizo, fue ridículo. Pero que la verdad es que los productos se han incrementado. Incluso, el mismo informe del Banco Central, porque el mismo informe del Banco Central lo que hay que saberlo es leer. El propio informe del Banco Central habla de que la inflación está cediendo, pero que los productos de la canasta familiar están incrementando. Que en la única parte donde, en ese proceso de disminución de la inflación, no ha habido éxito, es en el tema de la canasta alimenticia. Y si todos los productos están cediendo, es porque no ha habido una política agropecuaria de calidad lo suficientemente buena como para hacer que la producción sea de tal magnitud que los precios se depriman. De por sí, solo hay que ver que ha mermado el nivel, de una manera importante, el nivel de tareas cultivadas y se ha incrementado en la misma magnitud o más el nivel de importación. Entonces, no cabe la menor duda de que eso explica, porque a pesar de que la política monetaria del Banco Central para disminuir la inflación está dando buenos resultados, sin embargo, en el sector agropecuario no es así. Así que tiene una responsabilidad que asumir con más ahínco el Ministerio de Agricultura para que pueda responder a ese problema que está padeciendo especialmente el pobre dominicano. Mire, a propósito que usted menciona la disminución de la producción agrícola, varios factores han contribuido a esa disminución. El principal, la sequía. Hemos tenido un periodo de sequía muy prolongado y eso no ha hecho daño porque disminuye la producción agrícola, pero aumentan los precios por la escasez. Entonces, ahí ha estado asunto. Y también el gobierno no ha tenido éxito en los planes formulados a los fines de enfrentar los precios básicos de la canata alimenticia. Ese último programa que se anunció con Bombos y Pratillos, desde el Banco Agrícola, del campo al colmado, eso no termina de arrancar. Anunció el ingeniero Durán, el administrador del Banco Agrícola, que se iba a hacer inmediatamente un plan piloto desde la zona de Santo Domingo Oeste, teniendo como base de acopio el Merca Santo Domingo. Sin embargo, eso se ha quedado patinando ahí. Ya los mismos funcionarios no quieren que le pregunten de eso. Falta de que ya se formó la cooperativa, ahora falta el decreto del presidente que no va a salir. Porque cuando le digan, presidente tiene que gastar una cantidad X altamente elevada en camiones y tiene que contactar una cantidad X altamente elevada de empleados. No, no, pero además ellos prometieron que a cada colmado de eso se le iba a dar un freezer para refrigerar los productos perecederos. Pero también, que quede claro, tal y como usted dijo, qué importante es eso que usted dice. También hay que comprar el tipo de camiones que tienen un sistema de refrigeración para que esos productos no se dañen antes de llegar, ¿verdad? O sea, todos estos fue... No, no, no. Parece que eso no se pensó bien. Y fíjese que desde el principio yo le dije cuando tocamos el tema, yo mire, compañero Ledesma, yo pienso que sería más fácil instalar un programa de esa naturaleza vía el INEPRE, que tiene una logística desde hace mucho tiempo, que hace lo que pueda con ventas populares en los sectores populares. Un camión que lleva un paquete, una funda, una caja, conteniendo día libra de arrodo, libra de habichuela, un salami, sardina, una botella de aceite, en fin, ese tipo de cosas. Era un precio razonable. Y lo tuvieron haciendo incluso en los supermercados. Esos son paliativos, don Freddy. Sí. Esos son paliativos, pero la verdad es... La verdad es... Oigan, yo vuelvo e insisto. Eso, eso surgió por la idea, porque buscando, buscando razones que parece que no lo encuentran, parece que no hacen el diagnóstico adecuado, buscando y buscando y buscando razones, se entendió que ahora en esta ocasión la principal razón es la cadena de distribución. Ok. Que de por sí, mi profesor Antonio Sirriaco, uno de los economistas que yo más respeto y admiro, ha dicho que la cadena de distribución en la República Dominicana es cara. Y es cierto que hay que hacer inversiones de largo plazo, no de un día para otro. Hay que hacer inversiones para ir disminuyendo el costo y el número de manos por lo que pasa en esa cadena de distribución, que cada vez que pasa de un distribuidor a otro, de un subcontratante a otro, eso le aumenta. Porque cada parte se suma un porcentaje para ganar dinero. Entonces hay que disminuir, hay que acortar ese proceso y hay que hacerlo más barato, pero eso a nivel de inversión. Por ejemplo, hay una idea de un tren que venga de la capital y pase Santiago y pase todo eso, para que de allá ese tren sirva para traer mercancía y para traer también incluso pasajeros. Pero eso implica, eso implicaría, por supuesto, enfrentar a todas las empresas del transporte o ver la manera de insertarle en ese proyecto. Implica enfrentar o insertarle en el proyecto a todos, a todos los que participan en esa cadena de distribución. Eso no cuesta docele ni se hace de un día para otro. Pero yo insisto, que aunque yo reconozco que la cadena de distribución es un poco cara y que debería buscarse la manera de mejorarlo para ser más competitivo, para que todo sea mejor, ese no es el problema. Porque los productos, hasta el 2019, estaban baratos y estables. Entonces, con esa misma cadena de distribución no se ha insertado nada más y era barata. Entonces, la respuesta a tener un precio un poco más barato y estabilizarlos no está, no está en la cadena de distribución. La cadena de distribución es parte de una serie de políticas agropecuarias que hay que aplicar para hacer que la producción sea más barata. Sí, pero de todas maneras, los vientos han estado en contra de este gobierno desde el inicio. No cabrán, Maduro, don Freddy, que es lo que usted menciona de la sequía. Bueno, contra eso no puede nadie. Sí, no, no. Y fíjese también otra cosa, mundo. Fíjese que le digo, ha estado desde el principio en contra, los vientos en contra. ¿Por qué? Recuérdese que este gobierno comenzó en medio de una pandemia, una crisis sanitaria global que afectó todo y obligó al presidente a hacer magia con los recursos a los fines de tener disponible un equipo médico sanitario y la vacuna a tiempo. Y se logró, pero eso tuvo un costo económico altísimo. Hubo que recurrir a los préstamos, hubo que buscar dinero de donde fuera para resolver eso, y se resolvió. Pero eso mismo imposibilitó al gobierno de hacer cosas, porque su atención estuvo centrada en enfrentar con éxito, como lo hizo, el problema de la pandemia. ¿Se descuidó el campo? Sí, sí, se descuidó, porque no se podía ponerle atención a más nada que no fuera eso. Luego de ahí, entonces, nos tomó de prevenido un huracán, recuerden que azotó el este. Después de eso, entonces, ha venido la sequía de noviembre del año pasado. Es un periodo seco, largo, que tradicionalmente a nosotros nos sorprende la cuaresma, que es un periodo corto, 40 días, que es muy seco, pero no, esta vez fue noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, estamos en mayo, y no se ven las lluvias. Esas presas están casi en polvo. Entonces, todo eso ha sido contra el gobierno. El demás está decir que en otros renglones, tampoco el gobierno ha tenido éxito, por ejemplo, en el asunto de la seguridad. Cada día son más eso, esa muerte violenta, esa crisis que hay en el orden de la familia, produciendo muchas cosas. O sea, no ha estado en buen tiempo el gobierno. Bueno, quizás, yo le asumo, que ha tenido un poquito de mala suerte, claro, pero también, y sobre todo, ha tenido mala planificación. Yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir algunos de los percances. ¿Qué justifica que el país haya perdido millones de dólares y haya tenido que someterse a una ola de apagones porque no se haya hecho la licitación a tiempo? Eso no tiene nada que ver con pandemia. Eso tiene que ver con mala planificación del equipo eléctrico. ¿Qué justifica que todavía en este momento no se haya hecho una licitación adecuada para la entrada de otra planta importante para poder subsanar el nivel de generación que necesita, acorde con el crecimiento de la economía y acorde con el crecimiento demográfico? Nada lo justifica. ¿Qué justifica los apagones de ahora? Nada lo justifica. Que aumentó la demanda. Y no sabe, y todavía no sabe este gobierno que en época de verano y de calor aumenta la demanda. Sí, sí, es así. Yo le pregunto, ¿qué justifica lo que está pasando en pasaporte? ¿Que ya hay bucones? Sí. ¿Usted sabe lo que es? Algo que había desaparecido. ¿Ahora hay bucones de nuevo? Si usted quiere, ahora un pasaporte que le salga en el tiempo que ya salía normalmente, tiene que cantarse con un bucón con 10.000 y 15.000 maracas. Bueno. Don Freddy, yo le pregunto, ¿qué justifica lo que ha pasado en educación? La pandemia no... No, no, lo de educación sí no tiene ni excusa ni explicación lógica. O sea, lo de educación sencillamente es una barbaridad. Por eso le digo, este gobierno no ha tenido suerte porque todo el mundo le reconoce que el presidente Luis Abinader es un hombre diligente, un hombre laborioso que comienza temprano y termina tarde todos los días. Así es. Sin embargo, la suerte no lo ha acompañado porque no tiene un buen equipo. Bueno, pero también él tiene que saber votar el que no resuelve porque tampoco es decir que él es bueno, ajá, pero él está ahí para que resuelva él. No es que él sea diligente, es que su equipo tiene que ser diligente. Ah, pero entonces yo tengo ahí una persona que tiene un desastre en pasaporte. Ok, te voy a quitar y te mando de embajador para otro sitio. Hagan nada más de lo que... Mire, mundo, con el permiso suyo de nuestro televidente, vamos a hacer la pausa, vamos a ver los comerciales y ya regresamos. ¡Gracias!